El Fogón Voy por el monte juntando leña, leñita seca para el fogón Para encender ese trafogero, donde está el pueblo y la tradición Pero qué linda la gurizada, montan vaguales escarceadores Lucen sus pilchas con señorío, con el coche van los pabellones Esta es la tierra de José Artigas, también de encinas, charruas y gauchos Que nos llegaran la patria grande, con lanza y sable y de a caballo Lleva la china a sus trenzas largas, vestido patrio pañuelo al cuello Y en el silencio se oyen los cascos, de los caballos por los senderos Sobre lo aludo, bomba, chancha, botas, espuelas, vincha y pacón Ponchos al viento, la paisanada, más orgullosa la tradición Esta es la tierra de José Artigas, también de encinas, charruas y gauchos Que nos llegaran la patria grande, con lanza y sable y de a caballo Y este es el homenaje de su fuerte rizo y la banda oriental A toda la paisanada que galopa la encadena memoria Y recorre los caminos de nuestra patria rescatando la figura del gaucho Que junto a indios y criollos se aferraron al héroe Que los une y los lleva por el camino de un pueblo hacia su libera tocado A parcerías engalanando, año tras año le dan color Paso con cuero y un mate amargo, la torta frita sienta el olor Pego de rienda con su destreza y unas pialadas a cual mejor Contrapunteando a los guitarreros, deja sus versos el payador Esta es la tierra de José Artigas, también de encinas, charruas y gauchos Que nos llegaran la patria grande, con lanza y sable y de a caballo Que nos llegaran la patria grande, con lanza y sable y de a caballo Gracias por ver el video Gracias por ver el video